Aquí les muestro, hemos puesto los topes de alfáltico en la posición para mejorar la viabilidad de que no entre agua, listo, hasta ahí. Lo que les estoy comentando es que sucede que la teja, ahí se ve, se está resbalando. Esos niveles de resbalase implican del grado de inclinación del techo, como podemos ver ahí, vea. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese techo está lo mismo, así haya caído. Lo único es restituirlo por teja eterni o teja plástica o hoja de zinc. Para evitar eso, por el grado de inclinación que tiene la cubierta estructural. Mire cómo está el techo. Eso se lo puede visualizar al propietario. Gracias.